Muy buenas tardes, la sensación es muy buena, veo una institución con mucho nombre, con mucho prestigio. La llegada se da porque estuve como para arrancar el torneo allá en Paraguay y se da el contacto entre mi representante y el club, entonces cuando me avisan que está la posibilidad de venir al club, no lo dudé porque es algo muy importante para mi carrera, así que espero aprovechar la oportunidad. Has hablado con De Felipe y si ya te ha dado el entrenador algunas pistas en relación a dónde te va a necesitar, en qué lugar de la cancha vas a jugar teniendo en cuenta tu puesto natural y si por allí hay alguna modificación pensando en una idea que tiene De Felipe para para SUNY West. No, en realidad el técnico habló más en general, individualmente todavía no conversamos, pero yo vengo para sumar, así que esperemos que en el transcurso del entrenamiento y de los partidos vayámonos conociendo. Tuviste un paso por Atlético Rafaela en el año 2016, qué opinión formada tenés del fútbol argentino y si te han comentado lo que es el mundo New Jersey y cómo se vive aquí el fútbol en la ciudad. Sí, me tocó estar por Rafaela, lastimosamente ese año descendimos pero hicimos una muy buena campaña. En comparación al fútbol argentino en el Paraguayo hay mucha diferencia, la dinámica, el estilo de juego, la intensidad que se juega, entonces por ese lado conozco el fútbol argentino y la institución de New Jersey es mucho más grande, conozco la responsabilidad y esperemos de muy buena manera. Que vengas en competencia, eso no deja de ser un dato positivo, para el domingo estarías dispuesto para formar parte del equipo. Sí, sí, hice la pretemporada de muy buena manera, estoy de posición del DT, así que esperemos nada más que decidir. Que pudiste hablar con Omar de Felipe, porque hay varios paraguayos que han llegado a New Wales y que han triunfado realmente, imagino que eso también tuvo que ver mucho a la hora de tomar la decisión. Sí, hablé con muchos jugadores, este último año estuve compañero con Marco Cáceres y conozco muy bien a Santiago Terceo, ellos siempre me han hablado de la institución. Pasaron por acá, Marco salió campeón, Santiago se lo recuerda por el gol en el Clásico, y han pasado paraguayos como Justo Villar, que salió campeón también, está para Cardoso y entre otros. Con la mayoría tengo contacto, entonces cuando se dio la posibilidad de venir a la institución, ellos me llamaron y me hablaron de cómo se maneja el club y de que el club es muy buena vidriega para mí. ¿Con qué expectativas te sumás a New Wales, más allá de lo que conoces del club y de lo que te han estado contando? No, tenían a esta institución, como te dije, algo muy grande para mí, una responsabilidad que pienso tomarla, así que esperemos que esta llegada mía sea para bien, para bien de todos y que New pueda nuevamente pelear el campeonato. Todoro, es una situación no normal esto de venir con dos compatriotas, ¿no? Y aparte que los conocés, sobre todo a Alfio, que estuvo jugando con vos hasta un poco. Digo, es raro esto de venir con tres paraguayos, ¿no? Sí, pero es un plus muy positivo para los tres. Aparte, encontramos un grupo muy bueno, de muy buena persona. Es un plus muy positivo para la institución, para el plantel y para nosotros. Bueno, tal vez aquí en Argentina a Piris que lo conoce por el trabajo en la selección. Te pediría si me lo podés resumir un poco el trabajo de Oviedo. En el 2011 a mí me tocó compartir con San Iván Piris, como se sabe, un gran profesional y una trayectoria muy importante. Alfio Oviedo también fue mi complot en frente, primeramente cuando él estuvo en Independiente, en el campo grande. Luego compartí un año con él, un delantero muy fuerte, que tiene duelo, que gana el mano a mano, tiene gol. Así que esperemos que le vaya muy bien a él, porque yéndole bien a él, le va bien a New. Teo, marcaba la diferencia entre cómo se juega en Paraguay, cómo se juega en Argentina y acá de Felipe prefiero habitualmente que salgan jugando por abajo los defensores para armar el juego. ¿Cómo te ves en ese rol? No tanto de los defensivos, sino que con la plata en los pies. No, me ha dado todo bastante bien con lo que pide el técnico. Con la responsabilidad que me da dentro del campo de juego seguramente voy a ir aprendiendo y adaptarme a lo que quiere el técnico.